Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo porque en el día de hoy chicos os traigo un nuevo juego para dispositivos móviles ya sabéis que este canal no es sólo de entretenimiento sino que también es informativo porque cuando salen pues nuevos juegos, noticias importantes con la comunidad móvil en general pues hago vídeos hablando de estos temas en el día de hoy chicos os vengo a presentar un nuevo juego que se llama Ballet Battle es un juego que tristemente aún no está disponible en dispositivos Android aunque saldrá próximamente y sí que está disponible en dispositivos iOS vaya, el pan de cada día ya lo sabemos, los juegos siempre salen primero para iPhone y después salen para Android las cosas son así, que vamos a hacerle pero bueno chicos os vengo a presentar este juego porque sinceramente me ha parecido interesante este juego básicamente está basado en un juego más que conocido en las plataformas tradicionales como es The Division un juego como os digo muy conocido en su momento cuando salió entonces este juego básicamente está basado en ese juego ¿vale? por la mecánica, por la estética, la ambientación en general ¿vale? deciros que este juego cuando salga pues es un juego completamente gratuito en dispositivos móviles y básicamente uno de sus puntos fuertes es sus gráficos ultra realistas donde podemos apreciar pues lo que os digo ¿no? que tiene unos gráficos bastante, bastante potentes además será un juego, es un shooter en tercera persona como estáis viendo que tendrá diferentes modos de juego multiplayer, es decir, tiene modos de duelo por equipos que son 4 contra 4 tiene modos de capturar una zona los típicos modos arcade y después tiene también un modo que se llama survive de la survivor que es básicamente tengo entendido que será una especie de battle royale entonces este juego diremos como veis tendrá diferentes modos de juego es un juego que como os digo está solamente para IOS a partir del iPhone 5S o más nuevos evidentemente y la verdad que como os digo tiene buena pinta sinceramente es un juego que va a salir no tenemos mucha información tampoco evidentemente tenemos información de cuando va a salir en Android pero sinceramente me ha parecido interesante compartirlo con vosotros porque como os digo tiene bastante buena pinta así que nada chicos, sencillamente era un vídeo informativo espero que os haya gustado si queréis más vídeos informativos de nuevos lanzamientos dejadme un buen like y dejadme aquí abajo en los comentarios que opináis, que os parece este juego os gusta, no os gusta tenemos demasiados shooters en la comunidad de móvil que opináis, dejadmelo aquí abajo y nada chicos, por mi esto ha sido todo y nos vemos en un siguiente vídeo adiós